¡Vamos a trabajar, señor Patiño! ¿Quiere que le empuje el piano de cola o mejor se lo empuje de frente? ¡Y dicho una, dicho dos y dicho tres! Todos los payasos Payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Hecho de retazos Retazos, retazos Y usan los zapatos de tamaño colosado Hecho de pedazos Pedazos, pedazos Llevan un paraguas que se empeña en subsistir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos, que me hacen reír Payasos, payasos, que me hacen reír Tienen las narices Narices, narices Rojas y redondas, cual si fueran de tabel Siempre están felices ¡Felices, felices! Aunque de repente les arrojen un pastel Volpes y porrazos Porrazos, porrazos Palos y tortazos para dar imbecil Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos, que me hacen reír Payasos, payasos, que me hacen reír Ay, señor patiño Patiño, patiño Tengo los zapatos colocados al revés Por eso patino Patino, patino Cuando diche una, diche dos y diche tres Siempre tan escasos Escasos, escasos Los momentos en que nos podemos divertir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos, que me hacen reír Payasos, payasos, que me hacen reír Payasos, payasos Payasos, que me hacen reír Y aquí está Payasos, que me hacen reír Payasos, que me hacen reír Y aquí está ¡Ajá! 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 Hoy el circo no da a función No hay monstruos en el circo, pero sobra la alegría Los payasos están tristes porque hay una despedida Se han colgado muchos glopos, se han comprado serpentinas Y hasta el hombre de goma se infló en la gomería El festejo es inminente, todo está por empezar El inanito en el circo dejará de trabajar El inanito en el circo dejará de trabajar ¿Y cómo oís eso? ¿Y cómo oís? Esos payasos están que se bailan ahora No tienen botón de apagado Pero es que tienen fila interna Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao